Hola Jordi, yo soy Marta, ¿cómo estás? Hola Marta, yo soy Jordi, ¿cómo estás? ¿Estás escondida a la cena o por qué hablamos así? Estás escondida debajo del escritorio. No, porque vamos a empezar el podcast, pero rapidísimo. Así, justo antes de empezar dijimos, empecemos rápido. Hoy no queremos perder tiempo porque nuestro invitado es un invitadaso que sabemos que adoran, que quieren y que nosotros lo respetamos muchísimo y que nos encanta estar con él y no queremos perder ni un segundo y ya lo estoy perdiendo, repitiendo tanto esto. Así es que, ¿qué? ¿Arrancamos? ¿Arrancamos? Arrancamos. Arrancamos. Hola, ¿cómo están? Muchos locos y muchas locas, soy Jordi Rosado. Hola, muchos locos y muchas locas. Yo soy Marta Gareda y estoy aquí con mi querido amigo Jordi. Te quiero tanto, tanto, tanto. Y Jordi creo que se quedó africiado en la pose más chistosa del mundo. Ay, Jordi. Hola, a ver, es que ya me perdí porque ya no escuché nada. También se frisió y no escuché nada. Yo estaba diciendo que te quiero muchísimo, Jordi. Ay, yo también te adoro, Martita. Te quiero muchísimo. Y, pues bueno, estamos felices y contentos porque tenemos un tema súper interesante, rituales para iniciar el año. Y a mí me gusta cada vez que está él con nosotros porque, pues, ya lo sabes, es una persona que respetamos tanto Marta como yo muchísimo. Él es maestro espiritual, es conferencista, es escritor. Lleva 23 años compartiendo este conocimiento ancestral y una conciencia muy profunda. Además de muchísimas cosas que herramientas que él tiene para lograr lo que logra con todos sus alumnos. Literal alrededor del mundo está entre Asia, Europa, Madrid, Los Ángeles, Nueva York. Este bueno, por todos lados anda el camino de Santiago, ida, regreso, Egipto. Pero este es el maestro espiritual, pues, que tiene más alumnos en diferentes partes del mundo. Y eso es porque a todo mundo y a todas las almas les llega. Y me da mucho gusto que esté con nosotros. Mi querido Fer Broca. Fer, ¿cómo estás? Fer, bravo, Fer. Bienvenido. ¿Quieren que les conteste así también, como bajón de la acera? Como bajito todo. Quiero confesar algo, Fer, que me pasó ahorita y me empecé a reír. Y espero que los muchólogos no digan, ¿y de qué se rima? Está como una loca ella sola, mientras Jordi hace la introducción de Fer. Pero es que estaba leyendo justamente tu biografía, Fer. Y entonces dice, tiene una maestría en PNL, diplomados enfocados en crecimiento personal y una larga trayectoria implementando modelos. Y entonces de ahí, como que no vi el texto que sigue y dije, ¿cómo que implementando modelos? ¿De qué hablan? Pensando en los modelos supermodelos. Pero no, implementando modelos que mejoran la vida de esos muy diversos auditorios. Gracias. Perdón. Claro, gracias. Gracias por la canción. Aunque sí tengo que decir que Fernando, Miquel Fer Broca, tiene unas estudiantes guaperrimísimas. De hecho, a mí me lo presentó una de ellas, muy, muy guapa. Pues como modelos. Ya, pero bueno, era una breve pausa porque me empecé a reír, porque justo así di, implementando modelos. Y yo, ¿cómo que implementando modelos? Bueno, ya. Oye, mi querido Fer, pues está padrísimo. Siempre el inicio del año, siempre el terminar un año, el empezar uno más. Necesitas ciertos rituales. Y a mí me gusta porque tus rituales no están, no son solamente como por fuera, sino que tienen mucho contenido, tienen mucha alma. Y además funcionan, no por algo tanto Marta como yo. Pues no solamente te queremos y te respetamos, sino que te seguimos y nos has ayudado a crecer mucho. Entonces, este episodio de rituales para mí está muy importante porque quiero empezarlos a hacer y quiero cada vez crecer más en la parte, pues evidentemente del alma y en la parte sensorial. Así es que, pues feliz, ¿por qué son tan importantes los rituales? ¿Por qué funcionan? ¿Y cuáles vamos a ver hoy? Evidentemente. Me encanta la introducción, me parece súper divertido y solamente quiero aclarar dos cosas. Soy un hombre espiritual con muchos kilómetros, tengo muchas millas de vuelo, pero también doy clases en Guadalajara, en la Ciudad de México y en Yucatán. Si no, la gente luego me echa pleito que ando solo por el mundo. No, no, no. También en Chapultepec. O sea, yo soy parejo con todo, porque si no, la gente piensa que no estamos fuera de México. Es cierto, es cierto. Es cierto, es verdad. Y luego, la parte padre de lo que les quiero proponer hoy es que estamos empezando el año, hay una energía súper latente, tenemos mucho impulso y hay que aprovechar el impulso para poder manifestar cosas. Cada año arrancamos con un montón de propósitos y los propósitos son como un globo que se va desinflando y en los primeros cuatro días estás con toda la pila, con la vibración elevada, con toda la tensión y luego empiezan a correr los días y te vas desinflando. Y para el 2 de febrero ya se te olvidaron tus propósitos y ya valió gorro todo lo que te habías planteado. Y este año, con la ayuda de ustedes, que son unos maravillosos transmisores de la información, quisiera que la gente tuviera compromisos de año y que pudiésemos hoy regalarles herramientas para poder evaluar y decir, venga, me voy a comprometer este año a desarrollar algo, a crecer interiormente, a poder ver manifestado un proyecto laboral y que pueda las personas ir haciendo rituales, afirmaciones, visualizaciones para así llevarlo a cabo. Y que este 2023 sea un año de vivir esto, generé esto, sembré estas semillitas y estoy recibiendo y cosechando todos mis frutos buenos. ¿Les parece bien el planteamiento de la propuesta? No es solo el ritual por el ritual, sino hacer algo que tenga una consistencia y una lógica. Y luego, para hablar de qué es un ritual, me gustaría muchísimo ponerles una metáfora. Nosotros vivimos en un mundo material, en un mundo palpable, sensible, de elementos, de cosas físicas. Pero este mundo material está entrelazado con un mundo energético, con un mundo vibratorio. Todos hemos leído, escuchado como en el fondo de la materia hay mucho espacio vacío, que hay un campo de infinitas posibilidades. Los tres creemos en las afirmaciones, en los decretos, en el poder de la mente. Y entonces ese mundo energético o espiritual a la gente que le haga mucho ruido, decirle espiritual, llámele mundo energético. Y entonces estamos hablando de lo mismo, pero este con diferente. Ese mundo energético interfiere con el mundo físico. Cuando nosotros hacemos un ritual, estamos haciendo justamente un puente entre el mundo físico y el mundo energético. Estamos haciendo algo que tiene un comportamiento en el plano de lo material, pero tiene un efecto en el plano de lo espiritual. ¿Por qué los rituales son importantes? ¿Por qué son ese puente, Fer? Porque el ritual conecta una parte de nuestro consciente con una parte de nuestro inconsciente. Porque el ritual está estructurado en el maravilloso lenguaje del universo. El universo no piensa en números, el universo no piensa en palabras literales. El universo piensa en símbolos, en metáforas, en orias. Entonces, cuando hacemos un ritual, estamos conjuntando lo físico y lo profundo. Y hay rituales que todos hacemos. De repente, los rituales que vamos a ver hoy son rituales un poquito más mágicos, que requieren cosas sencillas, agüita, inciensos, canela, cosas muy simples que tenemos en casa. Pero si lo pensamos, independientemente de la tradición espiritual de la que venimos, el bautizar, el hacer una ceremonia de boda, son rituales. El incarte en la noche a rezar, el contactar con tu angelito, son rituales. El entregar un billete dobladito, cándale, que se te multiplique la abundancia, es un pequeño ritual. El ponerte a meditar es un ritual. Incluso, en una connotación un poco más aplicable, los pequeños rituales personales, eso que haces antes de empezar un proyecto, eso que te cuentas antes de arrancar la carrera, tus calcetines de la suerte para atraer el amor, son pequeños pedacitos que generan este enlazamiento entre el mundo físico y el mundo espiritual. ¿Tienes que creer en los rituales para que funcionen? ¿O aún si no crees, funcionan? Es una pregunta bien bonita. Si es mejor que creas, porque el creer le da una intención, le da un peso a la energía. Si, por ejemplo, en un ritual de compromiso, que los rituales de amor son rituales de compromiso, el quieres ser mi novia, quieres compartir la vida conmigo, eres mi pareja, o ese profundísimo y maravilloso sí de la iglesia católica de acepta a usted como esposo, eso es un ritual. Y si tú dices un sí, pero no me la creo, no tiene el mismo peso a si tú dices, creo en lo que estoy diciendo, creo en esta implicación y doy un sí con conciencia. Entonces, respondería que los rituales tienen un mayor acompañamiento de vibración cuando creemos en los rituales. Ahora, creer en el ritual no significa que yo hago el ritual y me tiro a la maca, es yo hago el ritual, me conecta con las posibilidades, abre la energía, me facilita el viaje, pero tengo que hacer la parte que me toca. Claro. ¿Qué? Claro. ¿Y qué rituales podemos hacer ahora que arranca el año? Hay rituales internos que tienen que ver con nosotros mismos, que tienen que ver con lo que pasa al interior de cada uno y rituales externos. Estos rituales internos pueden ser rituales muy sencillos. Yo siempre he creído que la espiritualidad hay que acercársela a las personas. Si nosotros decimos para tu ritual necesitas tres margaritas de Siberia, dos gotitas de miel que le robaste a un oso negro en Timbuktu, ya el ritual no se va a poder llevar a cabo. Ya sé que no hay osos en Timbuktu, era solo un ejemplo. Entonces es importante que los rituales los hagamos cercanos a las personas y esos rituales pueden ser cosas que de alguna manera cotidianamente ya hacemos cargadas de una intención y les pongo dos ejemplos súper sencillos. Tú imagínate un baño, tú te vas, te bañas tu shampoo, tu jaboncito, la, la, la. ¿Qué tal que a ese baño le agregas un contenido y a lo mejor pides un jabón de coco o le pones unas gotitas de esencia de lavanda a tu jabón y cuando te lavas con ese jabón piensas me estoy lavando además de la mugre, me estoy quitando todas las cargas negativas, me estoy quitando la envidia, me estoy quitando la intención nociva de los entornos y entonces me estoy bañando igual, pero hay un pequeño agregado simbólico que es el aceite de energía que es la intención y el propósito de poderte bañar. Otra cosa que yo recomiendo mucho y en este año, si quieren ahorita les describo más el ritual de limpia con el baño, pero otra cosa que me parece súper útil son los rituales en donde tú puedes beber tu agua, el agua que bebes todos los días y si tú a tu botella de agua le pones un par de cuarcitos amatistas y le pones un pequeño letrerito que diga vibro en el bien mayor o todo lo bueno llega a mí o como fluye el agua fluye mi vida y tú te vas tomando esa agua y cada que tú la bebes piensas todo fluye como fluye el agua el bien mayor llega a mí, estoy vibrando increíblemente bien tu mente, la energía que tú vives dentro de ti está generando una reacción diferente entre el plano físico y el plano espiritual entonces quiero quitarle a la gente esa malla de que el ritual tiene que ser matar un pollo negro y avanzar en la noche con una capa roja porque eso tiene otra connotación, los rituales pueden ser simples y muy poderosos cuando el ritual tiene intención, presencia, atención y conciencia Sí, mientras te estaba escuchando Tefer, pensaba en los cumpleaños o sea, el ritual que es las velitas, pedir un deseo y soplarle a la luz o sea, es como, es un ritual, pero sí lo hacemos, o sea, sí lo hacemos lo hacemos cada año y ponemos una intención al pedir el deseo yo sí creo en el deseo que se pide cuando justo ahí me das la pauta para explicar a la gente cómo un ritual puede ir sumando energía que significa ir elevando la vibración o cómo el ritual puede ir anulando energía en el pastel de cumpleaños, tú pones la velita, perfecto pero imagínate que la persona que te pone la velita te pone la velita diciéndote Marta, Jordi, te deseo todo lo mejor de la vida y luego imagina que la gente a tu alrededor en lugar de estar en el happy verde y decir ándale ya, parte el pastel la gente de alrededor guarda un momento de silencio te tocan tus hijos, la gente que quieres tanto y te dice que este año se conceda todo lo que tú quieres y que entonces en lugar de que venga el grito tú respires y digas qué es lo que verdaderamente le quiero pedir a la vida y voy a partir el pastel y voy a compartir no solamente el chocolate o la vainilla o de lo que sea el pastel voy a compartir el gozo el placer, la dulzura con la gente que quiero y entonces es el mismo proceso partir un pastel con una velita pero cambia por completo cuando le añadimos intención, atención, energía y vibración wow me encantó lo que dijiste, está precioso tienes toda la razón y qué es lo que funciona el símbolo, o sea lo que estás haciendo o lo que tú estás pensando y atrayendo energéticamente cuantos más elementos sumas a un ritual el ritual se vuelve más poderoso si por ejemplo un ritual súper sencillo de dejar ir que todos a veces tenemos que aprender a dejar ir cosas en la vida un ritual de dejar ir tú puedes decir yo puedo dejar ir con una velita prendo la velita, soplo y ya deje ir ok pero si tú en realidad estás hablando de que llevas mucho tiempo con una relación tóxica que estás súper contaminado por la relación soplar la velita es poco potente en relación al inconsciente y en relación a la energía entonces, ¿qué te imaginas tú? ¿qué podría ser que te hagas una ceniza de carbón quemadito o alguna cosa así y te llenes de esa ceniza todo el cuerpo como quedaste lastimado sucio de mentiras infidelidades, traiciones que puedas incluso sobre tu piel con el carbón escribir todo el dolor que te dejó esa persona y luego con esa conciencia puedas entrar a bañarte con agua que te refresque que te limpia que te puedas lavar y decir me limpio tus besos desdichado me limpio las promesas que nos hicimos me limpio las veces que me traicionas entonces, esa limpieza se vuelve catártica y muy poderosa y si luego después de bañarte empiezas por ejemplo esto es algo que le recomiendo mucho a la gente agua de rosas agua de rosas es súper simple de hacer tus rosas las puedes comprar las dejas macerando en un poquito de agua un buen rato quizá unos 15 días 3 semanas luego destilas el agua filtra las rosas y te queda un aromita ahí tú te acabas de bañar te pones el agua de rosas y dices ahora con esta agua me renuevo y renuevo mi confianza en el amor renuevo mi confianza entonces, claro lo mismo con más ingredientes con más símbolos y con más conciencia se vuelve algo muy, muy poderoso es increíble ¿cómo se destila el agua? o sea se llama agua destilada ¿cómo? ¿no hierve eso? ¿cómo? es que hay muchas formas de extracción esto va a parecer clase de aromaterapia pero las plantas tienen diferentes formas de extracción a veces se oprimen para sacarles como un juguito a veces se aceran que es lo que les estaba explicando es algo como muy sencillo como dejarlos en alcohol por ejemplo y el alcohol absorbe el aroma de las plantas a veces en términos alquímicos no estoy hablando de los términos químicos en términos alquímicos destilar es dejar reposando en agua una cantidad de agua que se vaya evaporando y que al final quede un concentrado del aroma en el agua ese sería el proceso es súper sencillo o sea tomo flores las meto en agua las tapo bien las dejo reposar un ratito luego las abro tiro los pétalos y se queda ese aroma en el agüita entonces el punto es que la gente empiece a imaginar y a decir como si puedo utilizar esta energía esta intención este impulso que tengo para poderlo hacer considerando que claro cuando el año empieza como estamos ahorita en fechas que acaba de arrancar el año cuando el año empieza hay toda una transformación y una posibilidad en donde todo se abre y es este año si puedo sacar adelante lo que se me había atorado este año si voy a vivir una existencia más plena este año voy a bajar de peso voy a tener una vida más saludable voy a encontrar lo que ando buscando y ese impulso que está en la energía del año lo podemos utilizar haciendo estos rituales muy sencillos oye Fer y algún ritual para la abundancia económica tú crees que a alguien le interese ese ritual no nadie crees que pueda tener algún tipo de interés claro fíjense que padre la abundancia es una palabra que a mí me cautiva mucho porque la he explorado la he estudiado y poco a poquito me voy volviendo amigo de la abundancia la abundancia la podemos ver en el mundo físico como billetes como reservas de oro como una cuenta de banco pero en el punto energético la abundancia es gozo placer compartir descansar disfrutar y vivir entonces hay gente que tiene billetes pero no sabe disfrutarlos compartirlos y gozarlos la pregunta es tener billetes no se sea abundantes y la respuesta es no y hay gente que no tiene tantos billetes pero tiene un corazón súper generoso y lo poquito lo mucho que tiene lo da y se la pasa a bomba con sus 3 dólares o con sus 50 pesos y esa persona es abundante por lo tanto la abundancia no es algo físico es algo energético que se refleja en lo físico hay personas que son unas máquinas de abundancia que no tienen barco ni casa en la playa pero tienen al amigo que tiene barco y casa en la playa y se la pasan con el barco y la casa en la playa como si fuera suyo y eso es abundancia claro y además no pagas la tenencia ni el predial y te la pasa a todo y eso es una mente abundante entonces la abundancia a nivel energético se puede atraer y hay símbolos que son símbolos de atracción y de conexión con la abundancia por ejemplo muy importante la generosidad una persona que quiere empezar a atraer abundancia en su vida necesita ser generoso oye pero es que no tengo dinero ¿cómo voy a ser generoso? con tus palabras con tus consejos con tus abrazos con la catsup que le pones al perrito caliente con tu sonrisa pero es que no hay dinero es que no estoy hablando de dinero estoy hablando de generosidad hay gente seguro nos ha pasado a los tres que te da un abrazo y el abrazo vale mil millones de dólares entonces sientes así ese abrazo como te está entregando toda la persona esa es generosidad se puede ser generoso en la manera en la que tú das yo siempre lo enseño y lo practico muchísimo quieres traer abundancia y quieres por ejemplo que tus proveedores te paguen muy bien pero a todos tus empleados les pagas mal no es coherente la energía requiere coherente entonces empieza tú por ser abundante empieza tú por ser generoso y hay algunos símbolos que nos ayudan a atraer la abundancia les voy a dar como cinco para que vayan buscando ahí qué puede convenir está buenísimo buenísimo me encanta a ver venga va uno la canela la canela es un símbolo de apertura y de atracción de abundancia gozosa entonces la canela la vamos a ocupar como una parte de los rituales mágicos más esenciales que podemos emplear polvito de canela canela molida mezclada con azúcar y molidita como si fuera azúcar glas de canela con azúcar digamos así muy muy la vamos a tomar en nuestras manos al principio del año nos vamos a dar una espolvoreada de canela y luego con poquito de canela que vaya vamos a ir soplando por toda nuestra casa por toda nuestra oficina por todo nuestro negocio y vamos a ir diciendo que la abundancia que llega a mí sea mucha que la abundancia cuéntenle bien que la abundancia que llega a mí sea mucha sea útil y sea gozosa que sea mucha sea útil independientemente de que funcione su casa va a oler bien chingón porque la canela la canela huele delicioso a ver soplar por toda la casa la abundancia que llega a mí sea mucha sea útil y sea gozosa exacto y aquí por ejemplo dense cuenta de cómo la magia tiene un elemento que es padricísimo que se llama la magia simpática y la magia simpática es que lo que tú estás generando dentro repercute con lo que estás reflejando afuera entonces imagínense quiero hacer mi ritual de abundancia ojo les voy a hacer este examen a Marta y a Jordi a ver cómo va quiero hacer mi abundancia y voy a ir a buscar la canela vieja que esté en oferta para que no me salga muy caro no no claro que no voy a decir poquita canela porque se acaba no no es que la gente alucinas quieres abundancia y estás pichicateando la canela no bueno claro entonces es importante que seamos coherentes quiero abundancia doy con abundancia me lleno las manos espolvoreo mi casa con mucha intención esto puede ayudar y en general personas que se dedican a las ventas a negociaciones si tú te pones un poco de canela en las manos para poder no le vas a dar la mano al chinito lleno de canela porque va a pensar que le estás echando ahí algo pero si tú acostumbras es una manera de atraer energía súper armónica de abundancia segundo símbolo de abundancia que es muy útil hay unos cuarzos que son unos cuarzos amarillos que se llaman cuarzos citrinos citrinos perdón Fer que te interrumpa te puedo les puedo contar algo un día fue a una tienda que tenían un montón de diferentes cuarzos bueno no me ha ido dos veces y les voy a decir no tengo uno de ellos y el otro lo voy a traer ahorita voy a ir y lo voy a traer para enseñarlo para que la gente de YouTube lo pueda ver exactamente le pedí a mi cuerpo cerré los ojos la persona que estaba ahí un señor egipcio de hecho me dijo vamos a hacer el siguiente ritual vas a cerrar los ojos y aquí están todos los cristales y todas las cosas enfrente de ti y ve camina hacia donde tu panza te pide así me acuerdo que me dijo esta parte de aquí total que yo empecé a sentir y de verdad me conecté conmigo y para no hacerles el cuento largo encontré este esto que les voy a enseñar ahorita el chiste es que me va a decir Fer seguramente que es pero dentro tiene este cristal amarillo y este señor me dijo que interesante que escogiste dos diferentes piedras que una tiene a una dentro de la otra y que son dos diferentes materiales y yo que padre entonces me dijo porque porque esto tiene que ver con abundancia en el amor y abundancia en los negocios entonces me explicó de la citrina y aparte me compré una chiquita y cada vez que yo tengo una cita de negocios de algo de lo que sea me la pongo en mi bolsillo y el otro día le estaba contando a mi mamá y dije mamá yo no sé pero esto siento que sí funciona entonces cuéntanos un poquito de eso Fer y los cristales son información cada mineral que nosotros vemos en la tierra no solamente cristales resinas como el ámbar o piezas naturales como el coral han vivido en la tierra por millones de años y tienen una cantidad de información metidita tremendamente grande cuando una persona con conciencia usa un cristal toma un cristal está activando si la persona está en buena vibración está activando la energía del cristal y entonces se potencia entonces es mi energía más la energía del cristal generan un resultado tremendamente útil pero hay gente que me dice yo traigo mi citrino pero soy negativo quejumbroso estoy de malas y no salgo a buscar trabajo aquí ahora me voy a volver millonario nunca compadre para poder hacer que las cosas funcionen hay que hacer las cosas entonces los minerales tienen propiedades maravillosas el citrino es un cuarzo que ayuda muchísimo a la abundancia y hay otro mineral también lindísimo que se llama malaquita que también nos ayuda a poder generar una abundancia saludable esto es algo bien importante a veces pedimos medio mordido pedimos medio mal hay que aprender a pedir bien si voy a ser abundante quiero ser abundante compartido saludable y generoso para que quiero ser abundante amargado solo y despreciado pues no hay que aprender a pedir los combos claro entonces nos quedamos después de la canela y el azúcar la citrina y este hay algún otro especial o que ayude para la abundancia hay otro elemento que es maravilloso que es buenísimo que es la miel la miel es un elemento muy atrayente es un imán natural si nosotros pensamos las cosas se pegan a la miel entonces que tú puedas por ejemplo hacer un recipiente chiquito ponerle algo de miel y escribir en un papel con una plumita negra todo lo que tú quieres del año quiero tener un cambio de trabajo positivo quiero poder conocer tal lugar quiero hacer un viaje quiero hacer un cambio de casa tengo ganas de que mi negocio genere tanto dinero lo vas escribiendo y lo vas metiendo en la miel como si fuera un papelitos enrolladitos que los vas metiendo en la miel la miel hace que lo que tú estás deseando pueda ser atraído a tu vida es un elemento de la miel muy lindo y ojo cuando pedimos abundancia en miel estamos pidiendo abundancia en dulzura estamos pidiendo abundancia en transparencia estamos pidiendo abundancia en claridad ok cuánto tiempo por ejemplo tienen que estar esos papelitos en miel en tu casa por ejemplo en tu oficina o donde los pongas los puedes dejar por ejemplo tres o cuatro días es más útil si esto de la miel lo hacen cuando la luna está decreciente a llena porque todo influye si influye dónde está la luna si influye qué época del año es ahorita que estamos arrancando es muy potente la abundancia porque estamos atrayéndolo les recomiendo que lo hagan en la luna llena vean en su calendario lunar cuando toca la luna llena y en ese periodo donde la luna está creciendo hacia llena es el mejor lugar para hacer este trabajo con la miel ok está buenísimo oye me voy a pasar o bueno me gustaría que nos pasáramos si estás de acuerdo Martita a los temas del amor yo sé que hay mucha gente que en un nuevo año quieren o no tienen una pareja ya quieren tenerla ya llevan mucho tiempo cansados de no de encontrar a gente que no es la correcta o de sentirse solos o solas y están preocupados hay mucha gente que está preocupada porque dice ahora sí que como decía este José José yo no nací para amar nadie nació para mí no este o no sé quién más cantaba creo que este quién era Camilo Sexto que decía siempre me enamoro de quien siempre me enamoro de quien de mí no se enamora me acuerdo perfecto a mi mamá este trapeando bueno más bien yo trapeando y mi mamá cantando esa canción bueno todos todos hacíamos el quehacer oye o como Nodal en su canción de vivo en el 6 no voy a tocar ese tema cambiando de tema no no Nodal tiene unas canciones padrísimas que hablan del amor y del desamor que me gustan mucho y por eso oigan Jordi aquí está miren quiero enseñarles ahí estaba ahí estaba ya se cayó a ver la gente para la gente que se esté escuchando en Spotify en Amazon Music o en iTunes váyanse a YouTube para poder ver las piedras que nos está enseñando Marta sus piedras energéticas esta es la piedra que les digo que mi estómago atrajo este y es esto se supone bueno lo que dijo el señor es que era una citrina se las voy a describir es una piedra perdón es que mucha gente que no lo está viendo nada más es morada por fuera este con muchos ángulos y en medio hay una piedra amarilla este está grande como el tamaño de una mano y está muy 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 linda ahora sí perdón mi querida Marta no pues nada más lo estoy enseñando aquí en frente de la cámara solo ya para terminar esta idea la piedra de afuera la piedra de afuera que es morada se llama matista es una piedra de la transmutación hay una parte que es moradita con piquitos esa matista y la piedra que está en el centro es un citrino y es un cuarzo amarillo que tiene que ver con propiedades de abundancia es una piedra súper bonita los colores entonces y la de afuera que hace ayuda a transversar a evolucionar a que las cosas sean sutiles si tiene relación con la parte con la parte del amor aunque el cuarzo del amor y ya con eso me voy a las preguntas de Jordi es el cuarzo rosa por excelencia es una parte muy bonita el amor ya nos vamos al amor o seguimos si nada más una pregunta antes del amor donde se consiguen buenos cuarzos yo me acuerdo por ejemplo alguna vez en el teposteco que fui con mi novia y compramos muchos cuarzos y estuvo muy lindo pero en cualquier lugar se pueden conseguir cuarzos piedras de poder o piedras energéticas no en cualquier lugar hay que revisar que las piedras tienen algunas cualidades por ejemplo pesan generalmente son frías hay personas que venden plásticos o resinas como si fueran piedras y los reconoces porque no tienen peso y no tienen cortes las piedras son imperfectas señores y señoras si tú ves piedras perfectas no son piedras las piedras tienen alguna beta algún movimiento ahí distinto y vayan a lugares que sean lugares como de buena de buena hechura no todas no todas las piedras son útiles y importante hay que aprender a limpiar las piedras antes de usarlas porque de repente compramos una piedra preciosa pero a lo mejor viene súper impregnada súper sucia de su espacio anterior y no nos está favoreciendo nos está consumiendo energía ok perfecto y ahora sí vamos al amor el amor el amor igual que la abundancia es una frecuencia es una energía a mí me parece muy bonito si las personas que los están escuchando que nos están viendo se pueden imaginar como una biblioteca donde están todas las cosas que nosotros deseamos en el mundo y tiene dos tomos el tomo de lo físico y de lo material y el tomo de lo energético y lo espiritual el amor yo puedo pensar el amor es una pareja el amor es un beso el amor es una boda el amor es una camita con dos personas ahí empiernadas pero eso es una parte del amor el amor también es compartir la conciencia compartir la ilusión compartir los valores compartir el deseo toda esa parte mental sutil energética de resonancia de conexión de empatía eso también es el amor y para poder atraer el amor hay un elemento hay un elemento que es necesario indispensable y es amarnos a nosotros mismos si tú quieres atraer el amor de Panchito López pero tú no te quieres tú a ti si tú quieres atraer el amor de una mujer maravillosa pero tú te sientes un hombre terrible no lo vas a poder atraer porque las personas en general cuando andamos sobrios porque hay gente que luego se emborracha y hace tonterías pero cuando andamos sobrios y hablo del hablo del emborrachamiento no solamente del alcohol hablo de la gente que se emborracha en la obsesión en los agobios en los ojos de la vida cuando la gente está sobria para que tú traigas un tipazo tienes que ser una tipazo para que tú traigas una persona libre tienes que ser libre tú para que tú traigas una persona picuda que va adelante que pulsa tienes que sentirlo adentro entonces el amor hacia otra persona y el amor de otra persona empieza siempre con el amor por ti tienes que aprender a quererte tienes que aprender a verte valioso me parece muy muy absurdo como la gente es quiero un cuate o una chava guapísima que hable cinco idiomas que sea directora de una empresa pero que sea solidaria y que le encante la meditación y tú que eres un gordo que vende hamburguesas que no me interesa la vida y yo pues y con qué o sea como tú quieres atraer algo que tú no estás dispuesto a dar me pueden comprender a lo que me refiero o sea si tú eres comprometido pide compromiso si tú eres generoso pide generosidad si tú eres lindo pide dulzura ¿no? entonces para poder atraer el amor tenemos que amar mucho nosotros mismos luego segundo importante tenemos que generar apertura la magia los rituales mágicos requieren apertura hay gente que va por va por el mundo y va cerrado y tiene cara de no quiero que se me acerque nadie pero quiero un hombre o una mujer pero guácala y cuando alguien se me acerca le hago cara de fuchi así no funciona tienes que estar abierto tienes que ir por el pasillo y sonreírle a tu compañera de trabajo para ver si la energía se puede se puede mover tienes que estar en una disposición de apertura para que la energía fluya y las cosas lindas se den esa apertura tienes que llevarla adentro de ti tienes que conectarla en tu propio interior y luego ya vienen los rituales de amor un ritual hermosísimo no sé si me quieran preguntar algo no 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 vamos vamos perfecto a mí me está encantando esto tienes razón entonces apertura apertura y luego ya pasamos con los rituales los rituales de amor son rituales de equilibrio de qué quiero dar y qué quiero recibir qué es lo que yo estoy dispuesto a ponerle a la relación y qué es lo que estoy dispuesto a pedirle a la relación entonces ahí empieza la cosa bonita yo quiero un amor que tenga un valor de 50 puntos azules perfecto tienes que poner 50 puntos azules entonces yo quiero una persona que se comprometa y tú te vas a comprometer no entonces no pidas a alguien que se comprometa yo quiero una persona que jale parejo conmigo que sea súper emprendedor vale tú eres emprendedor no entonces tenemos que entender qué quiero dar y qué quiero recibir y ahí yo le recomiendo a la gente una lista qué quiero de mi pareja que tenga tiempo que sea linda que sea inteligente que me mande que a mí me encanta que me regañen perfecto que sea regañón y que me traiga todo lo que tú quieras y luego pregúntate y qué estás tú dispuesto a darle a esa persona tú estás dispuesto a corresponder tú estás dispuesto a abrir espacio tú estás dispuesto a abrirle tu casa abrirle tu corazón y eso empieza a generar un espacio un espacio de resonancia y ya en la aplicación de los rituales ya en la parte más como más práctica de qué vas a hacer es importante primero leer yo este ritual lo he recomendado y ha dado resultados maravillosos hay bastantes personas que se han encontrado una gran pareja haciendo este ritual le vas a escribir una carta todo el mundo así todo el mundo sacando plumas los que vienen corriendo haciendo ejercicios deteniéndose en este momento el podcast pausa toma el screenshot al minuto en el que estás para regresar a tu casa y escribirlo a ver venga Fer hay que escribirle una carta de amor al amor de tu vida wow es precioso el trabajo entonces ojo no le puedes poner cara no le pongas rostro no le pongas cara de chuchito no le pongas cara porque no sabes quién es el amor de tu vida lo entendemos no es que yo quiero que sea mi vecino no aquí es no tengo amor y quiero un amor quiero encontrar una pareja vas a escribirle una carta que dice querido amor así o querida como amor como sea el uso de cada quien estoy esperando por ti y le vas a contar tu currículum soy una mujer preciosa linda me salen increíbles los pasteles de chocolate y me encanta la meditación soy un hombre sensible bueno dulce me va increíble profesionalmente toda tu parte de descripción y le vas a decir y te estoy esperando para darte ojo no estás pidiendo para darte que le vas a dar estoy esperando para darte mi cariño mi presencia mi dulzura para compartir contigo viajes estoy esperando para este para darte mis besos mis apapachos estoy esperando para darte la protección o para o para darte la sensualidad o para darte la sexualidad todo lo que tú quieras se vale pero es poderlo expresar todo lo que te quiero dar y luego son tres partes querido amor de la vida tu currículo lo que quieres darle y luego le vas a decir deseo que donde estés esta frase si es literal así que apúntenla muy bien por favor ya veo a la gente siento el campo de la gente diciendo esta no se me va a ir ni una coma no señor no se le vaya ni una coma deseo que donde que estés donde estés o desde donde estés sientas este llamado wow no manches ya voy a chillar está increíble venga Jordi sientas este llamado sientas este llamado espérame espérame y tú para qué lo escribes Martita si ya tenemos al ser amado pues si tengo no tengo una prima tengo familia que literal no o sea oye yo aquí poniendo atención para toda mi gente muy bien perdón sientas desde donde estés si sientas este llamado o escuchas o recibas este llamado y acudas fácil y fluidamente hasta aquí wow y al final importante es el ritual de apertura ok yo te sabré reconocer y tú me sabrás reconocer ay no manches está increíble está fantástico qué emoción o sea te digo algo esto me encanta para una película esto me encanta para una película pero bueno no me quiero salir del tema luego platicamos de eso Marta Jordi tenemos al productor a la actriz y a un escritor ya está tenemos todo hecho oye cuál fue la última parte espero que acudas fácil y fluidamente hasta aquí yo te sabré reconocer y tú me sabrás reconocer porque esto es importante a veces pedimos el amor y no lo sabemos reconocer y entonces no ya lo encontré ya lo vi ya sé que es el o ella véngase por acá mi rey o mi reina o lo que sea de cada quien apache por acá y eso hace que la energía se pueda dar ahora esta carta no es ya la escribí ya no ese es el principio del ritual cada noche voy a sacar mi carta voy a leer ¿qué ibas a decir Fer? perdón cada noche se la mandas a 20 personas mandas el mail a 20 a 20 de tus mandas un whatsapp a 20 de tus contactos y le dices a las personas que me mande a 20 personas no a ver esto esto iba después esto iba después cuando el comercial era escrito por Fred Block entonces ya para tener más publicidad pero eso pero eso no iba a tocar ahora bueno cada noche vas a tomar la carta y la vas a leer en voz alta ¿por qué en voz alta? porque a nivel energético quiero que me escuche ok y después de leerla tomas tu carta la pones junto a tu cama donde vas a dormir y pides sé que estás pensando en mí eso lo vas a hacer por 28 días o sea dices al final sé que estás pensando sí, sí, sí es empezar a atraerla mentalmente y les prometo o atraerlo y les prometo que funciona es impactante porque lo que es lindo de entender y esta es como una parte mucho más metafísica pero es una parte preciosa tengan certeza el amor de tu vida también te está buscando a ti si tú eres el amor de su vida él es el amor de la tuya se están buscando a los dos lo que pasa es que no se han dado cuenta entonces cuando logramos hacer esta alineación mental las cosas fluyen y es una magia y una belleza preciosa que se puede dar oye yo sí creo en este ritual por dos motivos uno de ellos mi mamá me ha contado y que mira que mi papá y mi mamá se quieren muchísimo o sea tienen una relación muy bonita y llevan cuarenta y algo años juntos o sea muy muy bonita su relación mi mamá decía que ella lo que hacía es muy romántica ella verdad pero en la ventana de su cuarto se sentaba allí al lado de la ventana viendo hacia afuera y decía hola no sé cómo te llamas todavía pero mira yo soy Marta y entonces tenía ella una conversación imaginaria con el que ella sabía que era el amor de su vida y que un día iba a conocer y entonces en uno de estos días muy fatales en donde yo estaba como con el corazón súper roto así terrible y le decía a mi mamá mamá o sea cómo puede ser dónde está mi persona mi mamá me decía pues yo hacía esto porque no haces algo parecido y a ti que te encanta escribir porque no escribes una carta y como eran las fechas de navidad este me dijo que la doblara y que la pusiera debajo del nacimiento ella o sea yo hice mi propio ritual o sea no quería solamente la pareja sino también quería el sexo o sea también quería ver si le salía por ahí el niño Dios no 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 pero mi mamá lo decía como de como hija ponlo ponlo afuera pídeselo al niño Dios y es un nuevo renacer eso es algo o sea como que tenía muchos ella mucho significado y entonces yo escribí esta carta y no tiene no tiene título porque pues obviamente yo no sabía quién era y escribí quién es quién soy yo y las cualidades que yo tengo y las cualidades que a mí que yo me imaginaba que esta persona que era para mí tiene y la doblé y la puse toda la que mi mamá la tiene guardada y hace un tiempo me dijo mira Martita lo que encontré y creo que lo conté en uno de nuestros episodios Jordi no estoy segura pero total que las cosas que están escritas en la carta son la pareja que tengo hoy en día claro y a mí ya se me había olvidado pero no se me olvidó cuando lo hice o sea lo hice con toda la intención Fer lo escribí lo doblé lo puse abajo del nacimiento lo leí en voz alta también y mira no siento que sea una coincidencia no claro que no y eso es posible es magia eso es un ritual lo escribo y lo pongo debajo de mi es un ritual estoy potenciando la energía de mi petición si fueras budista te hubieran pedido que lo pusieras abajo del Buda o sea que a Muñoz se hubiera sido como otra visión pero en el fondo todos los seres humanos tenemos ese deseo esa profunda intención de podernos conectar de podernos enlazar con lo superior oye está está precioso fíjate lo que acabas de decir este Martita en el fondo todo se empieza a resumir a lo mismo de diferentes maneras y es cuánto crees dónde pones tu energía dónde o sea hacia dónde va yo ahorita por ejemplo en el mensaje que dijo Fer además de esta carta que me pareció preciosa y ahorita me distraje tantito porque la estaba escribiendo me pareció muy lindo dije sabes que yo voy a escribir una carta para mi próxima novia pero real para o sea además de esta que está muy bonita que es como abierta voy a escribirle una a una persona que se la voy a entregar cuando la conozca y cuando ya esté enamorado de ella y le voy a decir esta carta te la escribí muchos años antes bueno no sé si muchos años pero tiempo tiempo antes de conocerte pero yo quiero que esa carta mache perfecto con la persona que conocí y le voy a agradecer le voy a poner hola preciosa reina como le quiera decir hola reina tal quiero agradecerte porque eres así así asado porque estás llegando a mi vida a darme esto y esto y esto porque sabes que yo te doy tal y cual pero porque tú eres así así asado y porque eres con mis hijos así tal 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 como yo quería no no como yo quería porque en presente porque eres con mis hijos así asado porque con mis amigos tal tal porque entiende los momentos de cosas que yo no tengo tan buenas porque entiendes cuando soy muy radical en algo o cuando no puedo dejar mi trabajo o cuando tal y porque te agradezco todo o sea pero voy a hacer la carta en futuro y se la voy a dar y va y tiene que machar perfecto o sea la persona con la que voy a estar va a machar perfecto mi carta porque es lo que quiero y porque y porque y porque es lo que estoy seguro que alguien va a dar y es y porque yo le voy a dar las cosas que ella necesite entonces yo voy a hacer las dos cartas está muy padre y esta carta de que se me ocurrió ahorita a partir de lo que está de lo que está diciendo Fer es literal va a machar perfecto con la persona decir te la escribí hace un año ten solo me faltaba solo me faltaba tu nombre que bonito Jordi oye yo propongo si quieren Marta y yo te queremos mucho y la gente que te escucha también te quiere mucho y yo propongo que toda la gente que te está escuchando sumadas a la intención de Marta y mía decreten para ti deseamos para ti que esa mujer afortunada se manifieste para tu mayor bien super afortunada y toda la gente las cientos de personas que te adoran por el mundo porque esos alumnos que tengo por el mundo muchos son muchólogos y me dicen te descubrí por Jordi y Marta y los adoran esa intención bonita de la gente piensa en Jordi y lo visualice sin cara de mujer acompañado por una persona que lo haga radiar sonreír feliz y vivir amoroso y esto va a potenciar toda tu energía Jordi y nos la vas a presentar wow me encanta la idea porque además vamos a hablar de ella en este podcast y vamos a decir te acuerdas cuando dijimos y la carta o sea va a ser va a ser yo ya sentí que ya lo viví todavía no lo he vivido pero así va a ser me encanta gracias pero me parece lindísimo y si muchólogos claro se los super agradezco siempre siempre va a ser algo precioso y algo lindísimo me parece gran idea y mi querida Martita gracias también y es que ha sido muy lindo porque en este podcast tanto Marta como yo hemos ido y venido de varias relaciones pero somos muy abiertos y decimos la verdad y como somos y siempre prometimos que en este podcast siempre íbamos a abrir nuestro corazón de hecho es del espacio tanto que Marta hace como el que yo de los que yo hago donde más nos abrimos de corazón y pues ojalá que toda la vida fuera perfecta pero también no es así y yo he ido aprendiendo que también te tienes que ir convirtiendo en el hombre que quieres ser para la mujer que quieres tener y digo he tenido excelentes parejas y parejas lindísimas que le agradezco a la vida haberme las topado pero también sé que hoy quiero algo diferente y porque yo también estoy siendo algo diferente y eso es algo lindo me explico y a Marta me da tanto gusto ver a estar feliz porque se lo digo y siempre y digo ojalá que siga mucho tiempo ella y y Luis me explicó pero también puede ser que en el siguiente capítulo me diga Jordi terminamos y también lo voy a entender no por eso es que tenga menos valor la verdad o lo que vamos haciendo pero yo sí siento que Marta encontró un gran hombre pero él encontró a la gran mujer que es Marta o sea yo siempre he considerado a Marta una gran mujer en muchísimos aspectos es una persona extremadamente valiosa como mujer como sobre todo como ser humano como mujer como persona como pareja y hoy tiene ella al hombre que se merece ella me explico y eso me da mucho gusto pero ha sido padre porque y bueno la vida no está escrita no está escrita en tinta indeleble aunque dos personas sean muy valiosas a veces no están como digo Marta ha tenido relaciones pasadas valiosas yo he tenido relaciones pasadas súper valiosas tengo una mamá de mis hijos de 18 años este pero bueno a veces la vida se va adaptando y Martita me da mucha felicidad porque yo hoy te veo radiante con una persona radiante pero no porque él sea radiante sino porque tú siempre lo fuiste o sea yo yo a él lo estoy conociendo yo sabía quién eras tú más bien necesitábamos que tú que tú pudieras conocer a esa persona quién era yo 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 no sabía o sea yo no yo siempre siempre me ha pasado y me sigue pasando todavía veo más a las otras personas que las cualidades que yo tengo puedo ser luego muy dura conmigo ¿sabes? entonces quizás porque yo no reconocía ciertas partes de mí no estaba atrayendo esa otra persona que tuviera esas otras partes de mí entonces este tenía otra pregunta para Fer que tiene que ver con esto este Fer porque algo que a mí me pasó y que también le pasó a Luis es que no estábamos buscando a nadie estábamos ya como en un punto de como lo mencionaste apertura de autoconocimiento mucho de apapacharnos mucho él por su lado en su vida y yo por mi lado en mi vida de terapia de crecimiento de integración de muchas cosas y de repente fue y lo comentamos muy seguido como que como que nos nos atrajimos y fue como de no me lo esperaba o sea al contrario como que para mí ya estaba tan contenta por fin estando sola sin buscar a nadie ni nada que me acuerdo que fue como hasta una inconveniencia no lo estoy diciendo en el mal sentido de la palabra sino como que dije ah mira que que loco porque justo cuando no lo estaba buscando es cuando llegó y aún así nos tomamos nuestro tiempo para ser primero amigos durante varios meses conocernos más profundamente y justo hicimos todas las cosas al revés o sea no nos conocimos primero sexualmente después o sea como que hubo otra otra manera muy distinta de conocernos entonces qué tanto es esto de deseo hago el ritual y después con la confianza lo dejo ir es así es así de hecho la parte que a veces la gente confunde es cuando se obsesionan con el ritual y lo tengo que encontrar la próxima semana porque entonces ojo si yo estoy obsesionado con es que ya tiene que llegar la pareja y es que me desespero sin la pareja y es que tiene que llegar para el 15 de marzo lo que hacemos es que ya no estamos enfocados en la pareja sino en el miedo a no tener pareja y esa energía de miedo a no tener pareja te impide tener pareja cuando tú y Luis ya estaban en una etapa de aceptación de amor si estaban buscando pareja en lo profundo de ustedes porque no es que quisieran ser monjecitos para el resto de la vida pero su foco estaba puesto en su amor propio con eso empecé explicando me amo lo suficiente que cuando otra persona que se ama lo suficiente me encuentra y ya no veo un tono que cargar puede haber una confluencia de energía pero algo que yo sí quiero dejarle a la gente como un aprendizaje importante es tenemos que sentir claridad acerca de lo que estamos buscando en la vida si nosotros no tenemos claro que sí queremos una pareja aunque no venga ahorita si no tenemos claro que sí queremos ser felices que sí queremos ser abundantes que queremos vivir en salud que queremos compartir con los demás no estamos llevando nuestra brújula a ningún lado y la vida es una experiencia que requiere que tengamos conciencia para poder guiarnos hacia eso que queremos experimentar claro está padrísimo ha sido un gran gran episodio que interesante qué lindo la verdad cada vez tenemos episodios más lindos y eso ya es difícil porque cada vez el pasado fue fantástico y este todavía es mejor y luego el siguiente es mejor qué cosa tan más linda Fer gracias gracias a toda la gente que nos está escuchando a todos los muchólogos y muchólogas mucha suerte en lo que estén buscando en la abundancia en el dinero en la tranquilidad en la salud evidentemente en el amor creo que hoy se han dado consejos más que consejos herramientas e información pues literal que durante muchos años han pasado muchos años para que cada quien las tengamos cada quien su experiencia Marta en la suya yo en la mía Fer en tantos años de trabajar con tanta gente está precioso este episodio ojalá que lo puedan compartir con la gente que crean volverlo a escuchar volverlo a ver verlo en YouTube si no lo vieron o escucharlo en alguna plataforma y Fer mil gracias como siempre donde te podemos seguir sigan a Fer en serio es impactante la cantidad de información que tiene en este y en muchísimos terrenos les puedo asegurar que su vida va a mejorar en muchos aspectos por poder tener la información que una persona como Fer tiene donde te seguimos Fer muchas gracias Jordi muchas gracias Marta es siempre un regalo y además me parece muy conmovedor ver a dos amigos que se quieren tanto tan legítimamente acompañándose es como que qué bonita experiencia y qué regalo de la vida para mí también estar con ustedes la gente me puede seguir en mis redes sociales estoy en facebook como Fer Broca en instagram como arroba Fer Broca 1 y también los invito a seguirme en la página de youtube en donde siempre estoy subiendo material muy útil de muchísima aplicación para su vida cotidiana como Fer Broca igual Fer Broca también lo vamos a poner en la bio de esta descripción de este video aquí van a estar todos los links de Fer Broca para que se puedan ir para allá y pues mil gracias Fer muchas gracias Martita muchas gracias Jordi quiero decirte algo también que es tú eres un gran hombre con tantos valores tanta o sea a mí me pasa con Jordi que cada vez que lo veo salgo súper recargada de energía súper feliz de haber estado con él súper contenta y siempre me pregunto wow o sea cómo será para tu futura pareja estar con un hombre como Jordi con todas las cualidades tan hermosas que tienes Jordi y yo sé que esa mujer está allá afuera y a lo mejor hasta nos está escuchando y solamente falta pues esta esta magia que sucede con el tiempo con la intención con el ajuste interno todas estas cosas esta brújula también que dice que dice Fer para atraerla a ella a tu vida y yo sé que ya está ahí y va a ser increíble para mí como tu amiga Jordi un día estar platicando y que me digas Martita la encontré y mira tiene todas las cualidades de la carta y yo voy a decir no manches que mujer tan afortunada ay gracias Marta te lo agradezco mucho fíjate que hay algo muy lindo que si es distinto a todos los momentos de mi vida y lo acaba de decir Fer yo siempre he sido de pareja y yo siempre voy a querer estar en pareja porque porque es mi naturaleza pero nunca en mi vida había estado tan tranquilo soltero no estoy diciendo que no la esté buscando claro que la estoy buscando pero lo que voy es que siempre había buscado con una como dice Fer con un miedo de no quedarte solo y ahora estoy más a gusto conmigo que nunca en la vida estoy viviendo un momento muy importante estás buscándola estás buscándola con ganas de compartirle sí y sin ninguna urgencia me explicó claro que me encantaría si es mañana que felicidad me explicó o si es en un año o dos años pues también que felicidad pero a lo que yo voy es nunca había estado en el estado personal en el que estoy estoy más enamorado de mí que nunca muy feliz de lo que estoy creciendo de lo que he crecido de lo que he aprendido y de todo lo que tengo que crecer como que tengo mucha conciencia de mí y estoy muy enamorado de mí hace mucho tiempo o quizá fíjate voy a decir algo muy fuerte quizá nunca estuve en este punto y eso es fuerte porque un hombre de mi edad que nunca en la vida se pudo o sea que que no pudo llegar a enamorarse de sí mismo tanto como ahora pues es pues duele pero duele mucho más que nunca pase y afortunadamente hoy a mi edad sí está pasando y estoy muy contento y sí creo que por eso mismo voy a elegir a una pareja desde un punto de vista muy distinto del que tenía antes y estoy muy contento por eso les agradezco su bonita vibra sobre todo y este y sí estoy y tus palabras mi querida Martita y estoy muy contento y nunca nunca me había sentido así de feliz este aún sin una pareja sino conmigo y eso está lindísimo pues agárrate porque ahora sí oigan los quiero muchísimo qué precioso capítulo ya lo quiero ya lo quiero escuchar lo estamos grabando ya lo quiero escuchar oigan gracias Fer gracias Marta gracias a todos ustedes mucho loco los amamos con todo nuestro corazón Areli Ponce gracias por ser mucho loco tan presente Héctor Olmos eres un chingón gracias por estar tan pendiente ahí también con nosotros Andrea Osorio gracias 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 Marisol Saucedo gracias por tus mensajes Graciela Tellez gracias por estar al pendiente y Rafael del Pozo un abrazo súper grande de parte de Jordi y de parte mío y de parte de Fer también exacto los queremos que tengan un excelente excelente día tarde noche segunda hora que lo estén escuchando y el siguiente podcast está así al siguiente click ahora sí que a tiro de click así de rápido vayan a ver infinitos que es el otro canal de Marta que está increíble que tiene muchísimo contenido también hay también episodios con Fer Broca vayan al canal de Fer Broca vayan a mi canal de entrevistas hay canal de las entrevistas de Jordi que está increíble que está creciendo bueno Jordi qué onda con ese canal está padrísimo va muy bien escuchen la entrevista con Marta es de las entrevistas que más he aprendido y de las más inspiradoras que he visto de hecho yo ya le tengo una idea a Marta que ahora te voy a decir cuando salgamos del área para ya seguir alargando el podcast pero tengo una idea que tienes que hacer ya te quiero mucho los quiero mucho nos escuchamos el próximo bye bye y y y y y ¡Gracias!